¡Un, dos, tres, sabrosa! Entonces, en el 1, 2, 3, sabrosa del día de hoy, tenemos a Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo. Llamen a través del 632-910 para su favorito desde ya. 632-910, si estás en el interior, 0285-632-910. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¿Con quién hablo? Con Mariani Estudillo. ¿Mariani, votas por quién? ¿Mariani? Se nos cayó Mariani Estudillo, 632-910. Y es Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo. Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo son los participantes del día de hoy en 1, 2, 3, sabrosa. 632-910. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Sí, Mariani, de nuevo! ¡Sí, exactamente! Por Olga Tañón. Olga Tañón, ok, el voto de Mariani es para Olga Tañón. Un voto para Olga Tañón, 632-910, si estás en el interior del país, 0285-632-910. ¡Aló, buenos días! Juan Luis Guerra, papá. ¡Juan Luis Guerra, ok! Juan Luis Guerra, un voto para Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo son los participantes del día de hoy. ¡Aló, buenos días! Juan Luis Guerra. ¡Juan Luis Guerra! 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 ¡Me voy a votar por Juan Luis Guerra! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Sí, con quién hablo! ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¿Vas a votar por quién, Vladivir? ¡Olga Tañón! ¡Olga Tañón! ¡Olga Tañón! ¡Nañón, nañón! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Sí, con quién hablamos! ¡Con Norquís! ¡Norquís Batista! ¿De dónde me llamas? ¡De Maipure! ¡De Maipure! ¡Y vas a votar por... ¡Olga Tañón! ¡Olga Tañón! ¡Ay, Olguita, Olguita, Olguita! ¡Quién se baña, quién se baña! ¡Quién se baña de mi vida! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! ¡Aló, buenos días! ¡En un, dos, tres, sabrosa! ¡Aló, buenos días! ¡Sí, con quién hablo! ¡Con Milagro! ¡Milagro! ¡Qué milagro que llamas! ¡Ajá, ajá! ¡Mira, por quién vas a votar! ¡Por Juan Luis Guerra! ¡Por Juan Luis Guerra! ¡Damos tres a tres! ¡Olga Tañón y Juan Luis Guerra! ¡Tres a tres! ¡Elvis Crespo! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¡Ah, buenos días! ¡Ajá! ¿Con quién hablo? ¡Con Carmen del Perú! ¡Carmen del Perú! ¡Sí! ¿Y vas a votar por quién, Carmen? ¡Por Elvis Crespo! ¡Por Elvis Crespo! ¡Un, no! ¡Para Elvis Crespo! ¡Un, no! ¡Un, no! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! ¡Son los participantes del día de hoy! Un, un, dos, tres, sabrosa, alo, buenos días ¡Buenos días! ¡Sí! ¿Con quién hablo? ¡Con Doralys Cruz! ¿Doralys Cruz va a votar por quién? ¡Olga Tañón! ¡Olga Tañón! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! ¡Cuatro puntos para Olga! ¡Un, dos, tres, sabrosa! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! ¡Aló, aló, aló! ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Sei, tres, dos, nueve, uno, diez! ¡Se nos cayó esta llamada! ¡Sei, tres, dos, nueve, uno, diez! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! ¡Aló, buenos días! ¡Por Juan Luis Guerra! ¡Por Juan Luis Guerra! ¡Juan Luis Guerra! ¡Juan Luis Guerra! ¡Miren, pues! ¡Aplausos, aplausos! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! En este un, dos, tres, sabrosa del día de hoy ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Sei, tres, dos, nueve, uno, diez! ¡Juan Luis Guerra, Olga Tañón y Elvis Crespo! Participantes del un, dos, tres, sabrosa del día de hoy ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! Por Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Cinco puntos para Juan Luis Cinco puntos para Juan Luis Cinco puntos para Juan Luis Aló, buenos días Aló, buenos días Sí, ¿con quién hablo? Con Liz Hola Liz, ¿de dónde me llamas? De los aceiticos De los aceiticos ¿Y va a votar por quién? Por Olga Tañón Por Olga Tañón Wow Wow Cinco puntos para Olga Tañón Orguita Orga Aló, buenos días Aló, buenos días Por favor, con Juan Luis Guerra No se encuentra de parte La gente preguntando por Juan Luis Guerra ¿No saben quién hace el programa Es a su valenzuela? No sabrán Un, dos, tres, sabrosa Juan Luis Guerra, seis Olga Tañón, cinco Elvis Crespo, uno Aló, buenos días Aló, Juan Luis Sí, de parte ¿De parte de quién? ¿Ah? Dijeron Juan Luis ¡Juan Luis Guerra! Un, dos, tres Sabrosa Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto besar Ay, mujer Tu risa, mi oportunidad Tu risa, mi oportunidad ¿De parte de mi zombie? No, 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 no!